Pues la herramienta portafolio depende un poco también de los intereses de la vocación de cada uno de los profesores o de las personas que vayan a utilizarlo. Y dependiendo también de que estamos ahora mismo instaurados en un sistema muy burocrático, lo cierto es que puede convertirse en una herramienta más. Estamos hartos de sexenios, de CENAI, de las ANECAS, de currícula que cada vez son diferentes y entonces puede resultar un elemento que en lugar de ayudar pensemos que es algo más y con ese carácter burocrático. Lo importante es incentivar para ver que es una herramienta de utilidad real y que es interesante incentivar, conseguir esas medallas, esas gratificaciones para hacerlo un instrumento que sea motivador, incentivador y útil al mismo tiempo. Totalmente de acuerdo contigo Carmen y me parece importantísimo que sea el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte quien como máximo representante de esta temática en España incentive hacia la formación del porfolio. La verdad es que digamos que el ámbito universitario es un poco distinto al ámbito de la enseñanza infantil, primaria, secundaria, bachillerato, pero en todos hay un factor común y el factor común es precisamente que hay muchos docentes que dicen bueno y para qué, qué necesidad tengo yo y quién me tiene que obligar a mí a introducir las tecnologías digitales dentro de mi acción docente. Entonces esta iniciativa del Ministerio de alguna forma lo que está motivando a los docentes es a decir ¿quieres superarte como docente? La sociedad actual está necesitando que seas un docente no similar al que teníamos en el siglo XX, sino ya de una sociedad digital, de una sociedad red y te ayudamos a que tú pruebes qué nivel tienes de competencia digital docente. Acércate, acércate, rellena tu aplicación, adjunta tus evidencias y un poco mira qué nivel tienes y luego reflexiona sobre qué competencias te faltaría acreditar porque no tengas evidencias o porque igual no les has dado importancia. Entonces este nivel A1, A2, B1, B2, C1, C2, igual que el de las lenguas, me parece un buen sistema. Yo creo que puede funcionar igual que ha funcionado con las lenguas. Lo que pasa es que habría que hacerle llegar a esos docentes, sean del nivel que sea, efectivamente que esto existe y que le invitamos a participar y a integrarse dentro de ese porfolio que es de todos. De alguna forma a mí la palabra homogenizar me da un poquito miedo. ¿Por qué tiene que ser homogéneo? Es decir, estamos hablando de competencias digitales. Igual tus competencias te llevan a hacer un determinado itinerario de actuación y aplicas las competencias de forma totalmente distinta a como lo haría otra persona. Entonces me da un poquito de miedo. Al mismo tiempo tenemos una gran dificultad y es que continuamente se están requiriendo competencias nuevas. Esto no es algo fijo, es algo que va a ser así durante toda la sociedad digital, sino que esas competencias tienen que ir evolucionando. Igual que va evolucionando la sociedad en el uso de las tecnologías digitales. Entonces, bueno, un poquito de miedo. Pero en cualquier caso, creo que cada institución podrá asumir un marco de competencia digital docente u otro. Por eso vendrán las diferencias. Igual no todas las instituciones están preparadas para asumir un gran marco de competencias digitales, que es el que está proponiendo el ministerio en este momento. Y yo tampoco creo que haya ningún problema en que haya instituciones que vayan a un ritmo diferente, más lento. Lo único es que hay que ir avanzando, nunca parando. Y en esa tarea conjunta, da lo mismo que vayamos al mismo paso, unos un poquito más delante, pero en esa tarea conjunta es en la que tenemos que ir avanzando juntos. Eso es lo que a mí me parece más importante. Pues al igual que Sara, me parece que el contexto va a determinar ese marco que sí es común y tiene unos estándares, pues será más positivo, pero siempre con una serie de aportaciones, de versiones diferentes, dependiendo del lugar, del ámbito territorial también. No es lo mismo las competencias en urbes grandes que en pequeñas localidades donde llega la tecnología de otra forma. Y también hay que atender a ese marco del DICCOM de Europa, considerando que no solamente la tecnología es lo único, sino que más allá de la tecnología hay una serie de aspectos competenciales que son incluso mucho más importantes que esas aplicaciones o esas herramientas que van más allá de lo meramente instrumental y que apuntan a servicios éticos, servicios relacionados con las interacciones entre seres humanos. Nosotros hablamos de humanismo digital porque para nosotros lo más importante es la persona en cualquiera de sus directrices y en sus ámbitos, más allá de lo meramente instrumental. En ese sentido, este marco debe atender sobre todo a la persona y a los usos que lo digital tiene para ella, pero el motor principal es la persona. Precisamente hace como 10 años invitamos a Carmen, por su saber hacer, por sus conocimientos, su inteligencia, a que se hace incorporar en el grupo de la UNED. Y por eso estamos aquí juntas. A partir de ahí hemos llevado a cabo muchos proyectos importantes. Por ejemplo, a nivel de másteres fuimos los primeros que marcamos un máster universitario de comunicación y educación en la red, que fue pionero y que aún así sigue teniendo una demanda nueve veces mayor de los estudiantes que podemos asumir en cada curso. Pero además de ese máster, que fue un antes y un después, hicimos un máster propio de redes sociales, el primero que se hacía en España. Luego hemos hecho un proyecto europeo muy ambicioso, el proyecto europeo ECO. Y ahora, ayer justo, en primicia lo decimos, acabamos de presentar un segundo proyecto europeo que es continuidad del primero. ¿Por qué? Porque en estos proyectos europeos abogamos por formar con MOOC, que son cursos masivos online y abiertos, que el Ministerio los está haciendo desde hace mucho tiempo, con distintas variedades, y que nosotros estamos proponiendo desde esos proyectos un modelo SMOOC. Es un modelo social, sin fisuras, que nos lleva al modelo Transfer MOOC, que es el modelo de la transferencia del aprendizaje a la sociedad donde viven los estudiantes. Entonces, bajo ese paraguas de la formación online masiva y abierta, es posible formar a la ciudadanía en estas competencias digitales que necesita, además de los contenidos propios que le puedan interesar para su trabajo, para su vida, a los propios ciudadanos y ciudadanas. Le doy la palabra a Carmen para que diga... Pues muchas gracias, Sara, porque de hecho, ese ejemplo, ese proyecto europeo que lideró Sara desde la UNED, es un proyecto en el que, como bien comentaba, incluimos toda la parte de diseño pedagógico, no en sentido conductista, es decir, no basado en el estímulo-respuesta, yo aprendo que bien me gusta y el resultado está ahí, sino un poco más allá en el modelo relacionado con lo procesual, un poco utilizando todos esos teóricos de los que nos hemos alimentado como fuentes, entre los cuales está Freire. Para nosotros lo importante es lo que, de forma procesual, a lo largo del camino, se encuentra el alumno, lo que le va empapando en su día a día, para llegar a unas acciones que no sean solamente lo más importante, sea el resultado, sino sea lo que va alimentándose por el camino. En ese sentido, como comentabas, para motivar en el aprendizaje en MOOCs, más allá de los contenidos que sean muy cerrados, nos abastecemos de contenidos conectivistas, atendiendo a la filosofía también de Siemens, con uso de redes sociales, con las aportaciones de lo que nos pueden hacer los otros, con ese factor relacional que tan importante es para nosotros en nuestro grupo de investigación, en el que también está Sara Osuna, y con todas esas dosis de diferentes ingredientes, más allá de lo transmisivo, creemos que son grandes aportaciones para que, en primer lugar, quien está aprendiendo no se aburra, y también incentivarle para que no aprenda solo, sino que aprenda con los otros, donde la persona que está llevando a cabo el MOOC o el profesor sea un guía, un facilitador de aprendizaje, no sea alguien que solamente alimente, sino que fomente, que es lo más importante, que motive para aprender. Seguro que alguna vez te has sentido abrumado o abrumada por la cantidad de novedades que hay en torno al mundo digital y las herramientas que podemos utilizar. Antes de intentar probar una nueva, ¿te has parado a pensar si realmente la necesitas? ¿Si es la que tú estabas buscando? ¿Si merece la pena cambiar o merece la pena profundizar más en la que estás utilizando? Pues la verdad es que en nuestro día a día continuamente están apareciendo nuevas herramientas y de todo tipo. Creo que por el ritmo de vida que llevamos es que no nos paramos a pensar si me vale más que las que estoy usando actualmente. No nos paramos a pensar nada, simplemente por impulso queremos probarla, ver las posibilidades, y yo personalmente la asumo, la utilizo o la descarto después de ver sus funcionalidades. No sé qué te pasa a ti, Carmen. Pues un poco lo mismo y también depende de quién me la aconseje. Por ejemplo, si es Sara, para mí es una persona, un referente en estos temas, pues seguramente la pruebo y veo si las prestaciones o no me sirven. En ese caso, seguiré utilizándola o no. Y también depende de la funcionalidad que esa herramienta pueda tener para los usos didácticos o investigadores que yo llevo a cabo. Sí, y a mí me pasa exactamente igual que a ella.